Yo sé que andan diciendo que me vieron por ahí, dándolo to' pues sí No fue que se me hizo tarde, yo nunca llegué, no fue que no lo cogiste ni te llamé Me subió una cosa loca, que el coco se me alborota Me puso loca, loquita, mi rumba no me la quita Me subió una cosa loca, que el coco se me alborota Me pone loca, loquita, la nena lo que quiere, dembow, 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 dembow La nena lo que quiere, dembow, 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 dembow La nena lo que quiere, dembow, 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 dembow Se baila en el callejón, bajo mundo, bajo mundo, combinado con reggaetón Tremendo flow, todo el mundo en piquetón y meneando la cabeza pa' los laos, ping pong Pa' los laos, pa' los laos, se baila desacatao, saca to' la mala vibra y échala pa'l lao Pa' los laos, pa' los laos, se baila desacatao, saca to' la mala vibra y échala pa'l lao Me subió una cosa loca, que el coco se me alborota Me puso loca, loquita, mi rumba no me la quita Me subió una cosa loca, que el coco se me alborota Me pone loca, loquita, la nena lo que quiere, dembow, 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 dembow La nena lo que quiere, dembow, 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 dembow La nena lo que quiere, dembow, dembow Somos cinco mujeres en un carro apretada, bien puesta, bonita y desacata Moviendo billete, andamos rula y bailando dembow Dominicano mundial, dembow La música de ahora, se escucha en to' los party, también en emisora Dime si tú lo sientes, música que a calora Pa' rip y pa' bajo, como una batidora Yo sé que andan diciendo que me vieron por ahí, dando los dos pues sí No fue que se me hizo tarde, yo nunca llegué No fue que no lo cogiste, ni te llamé Me subió una cosa loca, que el coco se me alborota Me puso loca, loquita, mi rumba no me la quita Me subió una cosa loca, que el coco se me alborota Me pone loca, loquita, la nena lo que quiere, dembow, 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 dembow La nena lo que quiere, dembow, 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 dembow La nena lo que quiere, dembow, dembow, dembow Dembow, pues lejos que abajo Lenny Rodriguez, yeah, yeah, yeah De redes y España pa'l mundo La nena solo quiere, dembow, dembow, madre mía Es que no está de tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo Ruete, váyase de ahí Que no está de tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo Ruete, que no estoy en ti Dicen los vecinos, que no estoy contigo